Quisiera hablar sobre mi muy querida y admirada legisladora Alejandra Reynoso, la Güera Reynoso, como la conocemos todos. Tengo muchos años de conocerla, tuve oportunidad de ser diputada federal junto con ella y lo que distingo en la Güera son tres cosas fundamentales. El amor por su gente y la cercanía que tiene con todos y todas las guanajuatenses, la segunda es su entusiasmo y alegría para trabajar en todos los aspectos legislativos a los cuales se la inviten y la tercera es su profundo conocimiento de la realidad en Guanajuato y en México. Yo quiero felicitar a los guanajuatenses y a las guanajuatenses por tener a una representante en la Cámara de Diputados tan comprometida, tan conocedora, tan entusiasta, pero sobre todo tan cercana a sus necesidades. Me encantó el programa que hizo la Güera y fue un ejemplo que tomé a nivel nacional de la siembra de árboles con mujeres, hombres, familias en Guanajuato y todo el trabajo que está haciendo de pinta de bardas y arreglos en comunidades marginadas. Creo que embellecer el espacio donde vivimos es básico para tener una convivencia más pacífica, más alegre y cuidar más nuestro entorno. Felicito a la Güera y felicito a los guanajuatenses.